Muy queridos hermanos, muy queridas hermanas en Cristo, felices Pascuas de Resurrección. En Pascua celebramos que Cristo está vivo y camina con nosotros, solo hay que aprender a reconocer su presencia. Esta Pascua de veras que parece un pasar de la esclavitud a la liberación, como cuando los judíos fueron liberados de la esclavitud de Egipto para entrar en la tierra prometida. Una Pascua como la de Cristo, que es un pasar de la muerte a una vida nueva. Este año Dios nos está liberando de una pandemia que nos tenía encerrados y que nos estaba arrancando a nuestros seres queridos. Esta Pascua Cristo nos recuerda que Dios siempre es y será nuestro salvador y liberador y que Él nos da la vida eterna. Pero qué duro es cuando uno está en medio del problema y no ve la salida, no ve la tierra prometida. Como hemos sufrido todo este último año. Ustedes conocen muy bien la historia que se narra en el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Dos de los discípulos de Jesús se van de Jerusalén. Habían estado en Jerusalén porque eran seguidores de Jesús y Jesús estaba en Jerusalén en esos días. Lo que nunca se hubieran imaginado es que lo iban a apresar, condenar y crucificar. Se les vino el mundo abajo. Habían puesto toda su confianza en Él, lo conocía muy bien, era muy buen hombre, tenía un mensaje de amor estupendo, no le había hecho daño a nadie. Pero todo eso que habían vivido estos últimos días era absurdo, no entendía nada. Además de que estaban totalmente entristecidos porque Jesús de Nazaret era su maestro, que ellos creían que era el Mesías enviado por Dios para liberarlos del dominio del enemigo. Jesús se les pega en el camino y se pone a conversar con ellos, pero ellos no lo reconocen. Cuando llegan a destino ellos le dicen, quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Pero vean lo que sucedió. Mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Y en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero ya había desaparecido. Entonces se dijeron el uno al otro, no sentíamos arder nuestros corazones cuando hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Jesús caminaba con ellos, hablaba con ellos, estuvo un buen rato con ellos, pero ellos no lo sentían, no se daban cuenta de quién estaba caminando con ellos en la vida. Precisamente en esos días tan tristes para ellos. Pero cuando Jesús hace la Eucaristía para ellos, lo reconocieron en el pan y entonces sí experimentaron y sintieron que sus corazones ardían. Todo este año de pandemia en que no entendíamos nada, Jesús estuvo caminando con nosotros y desde su presencia eucarística en los sagrarios nos hacía sentir el ardor de la fe y de la esperanza que nos daban fuerza para ir adelante. Hermano, hermana, Dios camina contigo todos los días, pero hay que reconocer su presencia, hay que sentirla, hay que experimentar la cercanía de Cristo. Y la reconocemos, reconocemos esa presencia especialmente en la Eucaristía, en el partir del pan. Qué grande es estar con Cristo en la Santa Eucaristía. Qué maravilloso es poder recibirlo en la Santa Comunión. Y no es verdad que cuando recibimos a Cristo sentimos arder nuestros corazones. Muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga.